en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar un sensor peer de grado 3 en una central paradox evo 192 veremos cómo es la conexión en el sensor a través de las licencias con distintos valores vamos a utilizar una central evo 192 que es de grado 3 un teclado a 641 con el que haremos las pruebas aunque valdría también un teclado de leds o táctil y un sensor de grado 3 en este caso utilizaré un sensor de la marca bionics que es el que poseo actualmente y la programación la haremos a través del software baby wear en la imagen que vemos en pantalla observamos en el círculo rojo cómo sería el conexionado del sensor con reconocimiento de sabotaje y doblando zona para poder diferenciar la zona de alarma y la zona de anti enmascaramiento del sensor en este caso hay que doblar zonas y así poder nombrar la zona 1 como alarma del sensor y la zona 9 como anti enmascaramiento hay otras marcas que una misma zona discriminan cada tipo de alarmas en este caso se utilizarán dos resistencias de un ca y una resistencia de 2 k 2 en esta imagen podemos observar cómo sería la conexión entre una central evo 192 y un sensor de grado 3 poniendo como la zona 1 como movimiento o microondas y la zona 9 como anti enmascaramiento bueno aquí tenemos el sensor de los otros ahí se puede conectar de una forma a través de las resistencias internas de acuerdo o si no a través de resistencias como he puesto yo aquí sería el positivo aquí el negativo aquí y después en la configuración de sensor sería los cables el que viene desde z1 que es el amarillo iría a la entrada de tamper de la salida tamper una resistencia de un ca hasta la entrada de alarma de las de la entrada de alarma hasta la salida de alarma una resistencia en paralelo de un ca y de la salida de alarma hasta la entrada de antimescaramiento un cablecito de acuerdo y después en paralelo una resistencia de 2 k 2 vale y de la salida del antienmascaramiento el cable verde que sería quería al con de la central vale voy a dejar un esquema para que se vea claramente como se ha configurado y en este caso en este sensor se pone se pone este jumper vale para que actúe el antienmascaramiento una vez que tenemos hecha la instalación en la central evo 192 programaremos como zona 1 el salto de alarma por movimiento o microondas y la zona 9 como el antienmascaramiento del sensor y poniendo el reconocimiento de sabotaje pues intentan abrir el sensor bueno aquí estamos en la evo 192 de acuerdo y vamos a programar el sensor de grado 3 que sea la zona 1 y la zona 9 para que no sea la zona 1 sea momento por pil o microondas y la zona 9 sea el antienmascaramiento pues vamos aquí a 292 vamos a parte de zonas y aquí vamos adelante maximizamos ponemos que reconozca la resistencia fin de línea vale y que sean zonas dobladas y aquí en la zona 1 que sea la zona 1 de la evo 192 vamos a poner como instantáneo de acuerdo vale y en la zona 9 que será la doblada aquí vamos a poner que sea la zona 9 de la placa para que para que sea la 1 corresponde con la 9 y sería la conexión en serie aquí vamos a poner como instantáneo también y aquí ninguna cosita más bueno sí perdón el reconocimiento de sabotaje vamos a poner que falló en desarmado y ahora más según cuando esté armada estamos aquí ok vale ok y lo mandamos tenemos la zona 1 y la zona 9 ahora vamos otra vez a 192 a zonas de acuerdo y aquí por ejemplo en la zona de velocidad de entrada zeta el aquí podemos poner el valor que sea de un cadenca y 2 k2 lo queremos cambiar estas son las diferentes combinaciones esto es esto para que se hace para cuando por ejemplo hay una central de otra marca está puesta y nosotros queremos poner la nuestra y que bajo ya están pues a todas las resistencias en los sensores si encontramos la compatibilidad de estas tipos de resistencias es decir no tenemos que estar cambiando la resistencia dos sensores con lo cual es una opción que está bastante bien la de parados es esta y después ya las distintas posibilidades que hay dependiendo de las marcas de acuerdo eso es importante saberlo para que un día se un día se va a la instalación que sepan que hay esta posibilidad vamos a ok de acuerdo y ok y hasta ahí estaría ya programada la 292 para digamos el sensor de grado 3 bueno aquí tenemos la central y el sensor de acuerdo vamos a conectar la central cuando está en reposo y armamos mejor porque me detecta de acuerdo vamos a hacer otra vez vale vamos conectado hemos puesto 20 segundos 2 1 vale ya está armada si yo para por delante me traía de la zona 1 y si ahora pongo la mano voy a poner la mano eso que está parpadeando significa que está actuando del antiguamente está haciendo la regulación yo pongo la mano de acuerdo y va a tener que saltar la zona 9 en el teclado que estás haciendo la zona 1 y ahora en el imaginamiento es por si alguien le pone una cosa delante de agua lecha un spray que el sensor sepa que están ante más al antienmascaramiento con lo cual están saboteando de otra forma vamos a ver en este caso te tarda pasamente casi cerca de un minuto hay otros que tratarán 20 segundos o 30 10 segundos de viento de la marca en este caso tarda un poquitín más vamos a ver ya se va a poner el antienmascaramiento de la zona 9 tiene que salir adentro de nada ves saben que ha saltado ya la zona 9 la zona 1 de la zona 9 han saltado desconectado de arma de acuerdo de wii amén y aquí visualizó que ha habido alarma de la zona 9 y de la zona 1 la zona no es el de microondas o de movimiento y la zona 9 este gran tiempo antienmascaramiento y si yo abriese el sensor pues saltaría el anti sabotaje y esta es digamos cómo funcionaría un sensor de grado 3 que se utiliza en alta en alta seguridad aquí termina este tutorial no se instala mucho el grado 3 a no ser que sean sitios especiales en los cuales nos exigen la ley de seguridad privada espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias